¿Será que no me entiende? El tiempo nunca me parece suficiente Dejarme llevar nunca fue la solución No soy de esos que tiran el corazón Y van a tirar de excesos La vida una promesa constante Solo una ilusión que llega tarde La vida una ilusión constante Solo una promesa Entre los labios de un cobarde Apurando el tiempo vivo soy Más de lo que escribo que lo que dejo que vean De esos que no creen pero si crean La vida una función Luces, cámara, acción, 94 Tan solo es otra obra del teatro A.E. Siguiendo al infinito Estamos donde tenemos que estar Pero vamos, sabemos que las cosas se pueden cambiar Sabemos ladrar como todos Gritar no es enfrentarse Es más útil callarse que hablar por los codos Que siempre hay algún bobo dispuesto a joder Que siempre hay algún listo mirándolo Que no dejo ver Que no me joden, que no Que yo si piso el freno Y disfruto del camino Chico Que yo si abro la boca cierro picos Que yo no sé de mitos ni dinero Pero sé del mundo entero Y de la vida más que tus amigos ricos Tengo en la cabeza una revolución Tengo una canción entre mis dedos Tengo una promesa Tengo una conciencia Ahora dime que no puedo Con los huevos del caballo de Santiago Por mi madre que lo llevo a cabo Por mi orgullo hasta que acabe no me muevo Así vamos Pensando que somos libres Escribiendo mis pasos para alguien Porque los muertos no escriben Así vivimos locos porque los cuerdos no viven Solo es otra historia Solo es otro codo en la barra de algún bar Yo sigo pensando Pensando que somos libres Escribiendo mis pasos para alguien Porque los muertos no escriben Así vivimos locos porque los cuerdos no viven Solo es otra historia Solo es otro codo en la barra de algún bar Yo sigo pensando Cómo distraerme para no pensar Cómo distraerme para no pensar Mira las críticas Los muertos no escriben No escriben Con récords Te quedas No simplify No 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 ¡Suscríbete!